vamos a hacer lo más didácticos posibles el decreto 110 que usted ya lo dijo el decreto 110 invocaba el estado de excepción en función de una grave conmoción interna entonces pero al día siguiente se expide el decreto 111 en donde se habla de un conflicto armado interno entonces viene el tema ¿por qué se dio esto? para justificar en el conflicto armado en el supuesto conflicto armado interno la necesidad de que las fuerzas armadas sean las que comanden manejen el tema militar o el de la fuerza pública en general y de esa manera hacer que ya no sea la policía la que tenga a su cargo el control con el auxilio de la de los militares sino que aquí se puso al revés es el tema de los militares en función de comandar esto incluso prácticamente no se dice que la policía colaborara entonces esta fue la cuestión para convencernos de que era necesario movilizar a las fuerzas armadas y las fuerzas armadas se dejaron meter en este baile que les va a costar con el tiempo hartos problemas por las violaciones de derechos humanos que se cometen en su acción por el accionar a sus miembros ahora dice la corte constitucional que tiene alguna discrepancia sobre la fundamentación que el decreto ejecutivo 111 usó para la configuración de la causal de conflicto armado no tienes ninguna discrepancia más bien el dictamen de la corte constitucional es peor que el decreto 111 es peor y lo analizaré en su momento dice aquí viene algo que es tremendo en el acápito 85 de la sentencia en el supuesto específico de conflicto armado interno esta magistratura o sea la corte constitucional debe verificar a diferencia de otras causales únicamente la justificación del presidente respecto al respecto y si esta se enmarca en la causal referida a partir de hechos ciertos y actuales o sea en todos los casos corte constitucional de cuando nos vienes a decir que a diferencia de otras causales en esta vas a actuar de manera diferente respecto del conflicto armado interno que te faculta la ley orgánica de las garantías jurisdiccionales y control constitucional que en unos casos apliques la ley de una manera y en otros de otra o sea esto es Cantinflas si esto lo lee y se le explica un poquito el tema Cantinflas se va a sentir triste lo superaron luego en el decreto 111 y ellos dicen conforme se evidencia en el decreto 111 dice que el Ecuador enfrenta índices de violencia crecientes escúchenme bien índices de violencia crecientes penetración del crimen organizado a su tejido social e institucional y actos terroristas que atentan contra la sociedad territorial y soberanía del estado entonces viene el tema esto que dice la corte que no cabe dentro de la criminalidad común esto que está diciendo no configura tampoco conflicto armado interno ya no vamos a ver lo que es el conflicto armado interno ya lo vamos a ver lo que es el conflicto armado interno en el mismo dictamen considera la corte constitucional que la causal invocada o sea la de conflicto armado interno es constitucional otra cantinflada porque dice sin perjuicio de ellos reitera que la existencia o inexistencia de un conflicto armado interno así como sus alcances y características es una cuestión de hecho y que el presente dictamen en el presente dictamen en la corte únicamente se ha limitado a realizar un control de constitucionalidad sobre el estado de excepción a ver a ver a ver a ver tienes que dictaminar sobre el decreto del estado de excepción y si el decreto del estado de excepción invoca la causal de conflicto armado interno primero tienes que analizar si los presupuestos fácticos las causas están justificadas para haberse dictado ese decreto ese estado de excepción y cómo es que tú corte constitucional negándote a analizar las causas dices que la causal invocada o sea la de conflicto armado interno si es constitucional o sea en qué idioma creen que están redactando luego dice a esta corte no le al capítulo 204 por si acaso usted me esté siguiendo a esta corte no le compete verificar la existencia de un conflicto armado interno pero entonces no te compete analizar las causas que se invocan para un en este caso para un estado de excepción o sea no te compete eso entonces ¿qué te compete? mirar si utilizaron el tipo de letra Times New Roman o Letra Arial o qué letra están utilizando en haber elaborado el decreto eso te interesa entonces y es el colmo este tipo de dictamen son basura y luego dice no le compete verificar la existencia de un conflicto armado interno al exigir un análisis exhaustivo y minucioso que exceda a las facultades de esta magistratura o sea de la corte en el marco del presente control constitucional sino que responde al reconocimiento de las privativas atribuciones del presidente para definir cuándo a su conocimiento y entender ocurre este fenómeno o sea basta esto esto debería meterse como lo hizo la iglesia en algún momento doctrina de fe con que lo diga el presidente electo con que lo diga el presidente y ahí tenemos que creerle que si hay conflicto armado interno pero no le compete a la corte verificar la existencia de que existe realmente el conflicto armado interno o sea ¿quién le toman del pelo con esta mamarrachada de dictamen aquí le toman del pelo pero luego aquí si le embarraron aquí les vamos a dar palo hasta cansarnos luego en el acápice 203 del dictamen de la corte constitucional dice que el artículo 5 del decreto decía lo siguiente escuchenme bien ecuatoriano esto es lo más grave de todo el artículo 5 del decreto 111 dice ordenar a las fuerzas armadas ejecutar operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario bajo el derecho recuerden esto porque lo vamos a analizar a continuación bajo el derecho internacional humanitario y lo que hace la corte dice que eliminen esta parte que dice bajo el derecho internacional humanitario y entonces le dejan pelado y ordena que en el decreto 111 se quite esa parte dice esta corte en la cápita 207 no está determinando que el derecho internacional humanitario es inaplicable vea vea despacito mi querido jairo y ecuatorianos 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 que me están oyendo y les pido que esta intervención sobre este punto la oigan algunas veces porque es difícil explicar lo que está pasando en la cápita 207 la corte constitucional dice esta corte no está determinando que el derecho internacional humanitario es inaplicable sino que no le es posible avalarlo por lo que se obtiene de realizar apreciaciones adicionales entonces dice si es aplicable pero no lo pongan o sea a que juegan o sea no no hagan constar el derecho internacional humanitario porque no le es posible avalarlo y por qué no es no es posible avalarlo a cuenta de que no es posible avalarlo lo vamos a demostrar que tienen que avalarlo porque después tenemos que analizar el conflicto armado interno versus la normativa internacional que parece que se les perdían los papeles a la corte constitucional lo único rescatable de este dictamen es algo que lo dice que ya está escrito en el artículo 166 de la constitución que dice la constitución las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción entonces esto es importante que lo oigan los militares los militares porque ellos están pensando que van a tener Daniel Novoa para toda la vida y que siempre los va a estar protegiendo pero va a haber un momento donde esto llegue a cortes internacionales o a cortes locales y vamos a ver a cómo les toca luego en el numeral en el numeral tercero del dictamen ya en sí dice reconocer que la existencia de un conflicto armado interno es una cuestión de hecho esto es más que cantinflas que no depende de la declaratoria de una autoridad pública entonces corte constitucional cómo te enteras tú de que hay un conflicto armado interno si no es a través de que el presidente de la república autoridad pública en un decreto el 111 dice que han configurado las causales de la existencia de un conflicto armado interno él está asumiendo esa responsabilidad de decirlo y tiene que probarlo y la corte tendría que analizarlo si se probó o no esto entonces según ellos un conflicto armado interno no depende de la declaratoria de una autoridad pública como la emisión de un estado de excepción o su control por parte de este organismo o sea aquí sí no sé si se les perdieron todos los papeles yo invocaría que las facultades de jurisprudencia que les dieron los títulos de abogados a todos estos a todos estos jueces de la corte constitucionales quiten los títulos porque aquí ya se pasaron aquí ya se pasaron entonces cómo aparece la existencia de un conflicto armado interno en base a la especulación de la gente yo creo que estamos viviendo un conflicto armado interno a mí me parece que sí a mí me parece que no al final tiene que haber un pronunciamiento de una autoridad pública que además está obligado a fundamentar a motivar y a verificar y a demostrar que existe el conflicto armado interno pero nunca podemos de dónde nace el conflicto armado interno de la declaratoria del estado de excepción si la corte constitucional está analizando el decreto 111 y el 110 perespecial 111 donde se habla del conflicto armado interno quién habla del conflicto armado interno en el decreto 111 el presidente de la república y es una autoridad pública entonces la existencia de este conflicto o por lo menos la afirmación de la existencia de este conflicto le corresponde al presidente de la república que es una autoridad pública entonces cuando hacen este tipo de dictamen lo que pasa es que este tipo de cosas no van a poder ser analizados de la manera exhaustiva profunda como lo estamos haciendo porque esto no lo va a analizar ecuavisa esto no lo va a analizar tele amazonas el universo el expreso nadie lo va a analizar porque lo único van a decir bueno metieron las de andar déjales déjales está bien ya el hecho que tenemos estado de excepción y el hecho que los militares están en la calle la constitucionalidad la juridicidad en el Ecuador les vale un comino ahora más allá de esto ahora ahora lo vamos a ver acá lo vamos a ver analizando el tema analizando el tema para que la ciudadanía nos entienda hay dos conflictos armados en el mundo dos no uno los conflictos armados internacionales internacionales respecto de los cuales existe la normativa internacional para saber cómo hay que manejarse dentro de estos conflictos y esta normativa es el convenio de Ginebra de 1949 convenio de Ginebra de 1949 y los conflictos armados que no son internacionales están normados por quién por el protocolo segundo adicional a los convenios de Ginebra de 1949 protocolo segundo que fue expedido en 1977 entonces hay normativa hay normativa para los dos casos para el conflicto armado internacional y para el conflicto armado interno pero qué sucede que los convenios de Ginebra y sus protocolos son la piedra angular del derecho internacional humanitario entonces siendo que esto es así cómo tenemos una corte constitucional que manda que le quiten dentro del decreto la parte correspondiente que dice que tendrá que tomarse en cuenta el derecho internacional humanitario en el tratamiento en el tema del estado de excepción o sea con quiénes estamos con gente que no conoce la normativa internacional o a propósito dicen no conocerla entonces esto es gravísimo esto es gravísimo pero qué es lo que sucede en el protocolo segundo y esto lo dice el texto del protocolo a partir de este momento voy a leer partes del texto del protocolo de la normativa internacional de la cual el ecuador es miembro y al ser miembro al haber ratificado este convenio de Ginebra y los protocolos esto es esto es parte de la normativa jurídica ecuatoriana explico la normativa jurídica ecuatoriana se compone de la constitución que prevalece sobre todo de los tratados internacionales ahí viene el convenio de Ginebra y sus protocolos de las leyes orgánicas ordinarias resoluciones decretos y etc cosas entonces esto que voy a citar y leer es parte de la normativa internacional que es parte de la normativa ecuatoriana que dice el presente protocolo o sea el protocolo adicional el número dos que se refiere a los conflictos armados internos dice se aplicará a todos los conflictos armados mire mire esto que no estén cubiertos por el artículo uno del protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de víctimas de los conflictos armados internacionales o sea está diciendo esto se aplica no a los internacionales por lo tanto se aplica a los conflictos armados internos pero para entender que es un conflicto armado interno que la corte prácticamente dijo si existe porque el presidente ha dicho que así es aunque le niega la calidad de autoridad pública dice que estos conflictos armados internos son cuando se desarrollan en el territorio de una parte en este caso el ecuador entre sus fuerzas armadas verán escuchen esto fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o sea tiene que haber dos fuerzas armadas la del estado y la fuerza armada disidente o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejercen sobre que sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas que quiere decir esto que no es suficiente por ejemplo que en una casa del cantón jujan o en otra casa del cantón yaguachi o en otra casa del cantón macará o de cualquier parte de la república en una casa han encontrado que hay unas personas que están allí que tienen armas y y posiblemente están haciendo algún tipo de crimen tiene que haber una fuerza armada o sea una fuerza armada estructurada estructurada y lo que dice el protocolo que ejerzan sobre una parte del territorio en este caso sobre una parte del territorio del ecuador por ejemplo se tienen tomado ya el cantón gualaquiza está tomado no es que hay una casa en el cantón gualaquiza donde hay unas personas que hacen algo sobre una parte de dicho territorio territorio no es lo mismo que casa que vivienda que departamento que finca territorio implica ya una jurisdicción y dice que le permita realizar operaciones militares sostenidas que quiere decir que tienen un ejército contrario al ejército del estado y que le da guerra el ejército del estado y el otro también le contesta entonces hay un conflicto armado interno hay una fuerza armada del estado y una fuerza armada regular que vendría a ser la fuerza armada interna y vea lo que dice jairo y ciudadanos lo que dice el protocolo segundo adicional convenio ginebra leo textualmente el presente protocolo no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores tales como motines y lo principal que están cuidando los militares son los motines de las cárceles los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos que no son conflictos armados entonces esto más claro no canta un gallo y entonces sucede que para ellos o sea esto de conflicto armado existe conflicto armado interno pero ellos tenían que verificar lo que dice el protocolo de ginebra para ver si dentro de esa tipificación que hace el convenio y el protocolo adicional del convenio de ginebra calza lo que está pasando en el ecuador para saber si estamos ante este caso para saber si lo que se ha firmado que en el ecuador existe índices de violencia crecientes penetración del organizado y actos para ver si esto quiere decir que existe una fuerza armada disidente que realiza operaciones militares sostenidas no que realizan un atentado no operaciones militares sostenidas ya hay un ejército ya existe un ejército voy a poner un ejemplo las FARC son un ejército porque ellos tienen militares dentro de su formación tienen rangos tienen estructura estructura orgánica tienen territorios controlados son es una es una fuerza armada interna que se opone a la fuerza armada del estado de Colombia eso es un eso genera un conflicto armado interno y lo que dice el protocolo segundo adicional al convenio de Ginebra lo que dice respecto de esto lo que dice que como es una guerra la guerra debe ser externa o interna vamos a poner un ejemplo de años pasados cuando nos dábamos bala con el Perú en una guerra externa que sería el enfrentamiento que tuvimos con el Perú en algunas oportunidades prevalece el derecho internacional humanitario porque no prevalece el derecho más que el derecho la imposición del vencedor del que tiene la fuerza tiene que respetar la vida la integridad y una cantidad de cuestiones que tienen que ver con el derecho humanitario entonces y lo mismo en el conflicto armado interno el uno es dentro de un país el otro es entre dos países o más países pero para que hay un conflicto armado interno tiene que haber una fuerza armada disidente no que se tomara una casa en el Guasmo no sé cuánto acá en el Comité del Pueblo en Quito y que desde ahí están haciendo qué sé yo esto puede ser cosas eso no es conflicto armado interno eso es que está tipificado en el Código Real Integral Penal pero eso no es conflicto armado interno entonces ¿qué hace la Corte para concluir? que avala que si existe un conflicto armado interno aunque no sabe por qué se ha justificado el conflicto armado y además dice yo no tengo por qué ver si se ha justificado o no pero además esto es un problema que tiene que hacer una autoridad pública dando a entender que aquí nadie ha dicho que hay un conflicto armado interno pero es el decreto o sea Cantinflas se quedó pero corto se quedó corto no habría constitucionalmente conflicto armado interno sin embargo la Corte Constitucional lo legaliza y además días atrás también permitió las operaciones militares con los Estados Unidos ¿qué estamos? a ver mi querido Jairo mi querido Jairo en Loja y en cualquier parte del mundo siempre se dice cuando uno referencia a un sastre y entonces dice no anda hacerte ese traje donde tal persona que él te hace el traje a la medida la Corte Constitucional que por algo se llama corte utiliza los cortes para hacerte el traje a la medida de lo que quiere el poder político el poder económico traje a la medida dictamen espurio dictamen irrito que acaban de dictar vergüenza de dictamen no conocieron lo que dice el protocolo de Ginebra adicional al convenio de Ginebra no conocieron y no entienden que el control constitucional no es solamente sobre un papel sino a ver si ese papel se fundamente en hechos no nos toca a nosotros analizar que el control constitucional solamente sobre lo que consta en el decreto y si voy a poner un ejemplo y si el presidente miente no importa y una cosa adicional ¿en qué país viven los nieblos de la Corte Constitucional? porque si se han de haber enterado con las noticias de todos los días ¿qué parte del territorio ecuatoriano está controlada por una fuerza armada disidente? claro no si no está entonces no hay conflicto armado interno no está tomada por una fuerza armada disidente entonces las fuerzas armadas bajo un estado de excepción pueden realizar actividades complementarias a la policía nacional en términos de fortalecer y ayudar a que se a que se consolide la seguridad pública interna punto pero no son los dueños de la pelota y los que deciden qué hacer y qué no hacer porque su competencia es la soberanía y el control territorial y el tema de la integridad territorial de Ecuador entendida la integridad territorial el control de fronteras que no se nos pasen colombianos ni peruanos ni por el mar el que les dé la gana y en circunstancias de un estado de excepción por grave conmoción interna allá el tema es diferente entonces ahí sí la policía puede contar con el apoyo de las fuerzas armadas pero no las fuerzas armadas pueden ser lo que les da la gana castellano es fácil de entenderlo y explicarlo lo que les da